O sea, sin tapa, con la lluvia urgente. Bueno, estamos en Miami y como ustedes saben, a mí me gusta rescatar animalitos. Ahí están los padres. Pero ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? O sea, ¿dónde lo pongo? Ahí está la mamá. Pero dime, ¿dónde lo pongo, pues? Es que no sé dónde poner su chibolo, no sé dónde ponerlo. Ya, Make America High again. Donald Trump Edition. ¿Qué? Bien censurado. Un tabaco artesanal. Un tabaco artesanal bien censurado. Y los papeles para armar el tabaco artesanal. Gracias. Justin aprovechando la chuchela. Vamos a llenar acá de gaseosa y le vamos a echar lean. No, él le va a poner esto. Que es un alcohol grande. Gigante esta güeya. Míralo a comparado a mi mano. Justin le gusta tomar así. Vodka con gaseosa sabor a piña. Míralo. 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 Feliz como un niño. Como un niño. Tiene su tapa. Aquí cuando lo abres gente. Para que puedes tomar un poco ahorita. Y lo demás más tarde. Pero Justin lo termina todo en un sesión. Así es. Míralo. 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 Nos vamos a mojar como mierda. Míralo. No te choques. No te choques. Y esta es acuática. Es acuática. Es acuática. Míralo. 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 Busca en Google Maps cómo llegar a South Beach. Yo sé cómo llegar a South Beach. No, bro. Pon Google Maps. Te juro. No, bro. Camino acá. Yo te voy a enseñar. Cáete la boca, bro. Tu propia ciudad yo te voy a enseñar. No, bro. No, bro. No, bro. Nos vamos a empapar aquí. Fichas. Fichas. Sin tapa. Con la lluvia full, gente. Vene. Vene. Vene Javieras. Vene Javieras. Vene Javieras. Vene Javieras. Vene Javieras. Pedí para recoger mil putas. Vene Javieras. Ustedes ya saben que lo que es. Cuando peteja viene a Miami. ¿Cómo se llama esa palabra que decía Sebas la vez pasada? ¿Cómo se llamaban a mí? No sé, Michelle. Es una palabra de que. Divertinaje. 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 Divertinaje, muchachos. Divertinaje. Vene Javieras. Y ahora me toca a mí manejar slingshot. Y cuéntame así como así tienes un slingshot. Papi. Yo estaba manejando el scooter. Mi motito ahí. Y de la nada se me para acá. Un argentino en slingshot. Así me empieza a ver, bro. Y en la siguiente cuadra me dice, bro. ¿Sabes manejar? Móntate en el slingshot. Yo me voy en la moto. Y yo, haga bien. Me subí en el slingshot. Cuando parqueamos me dijo, bro. Vamos a tomarnos una cerveza. Tomamos una cerveza. Sacamos números. Y nos volvimos socios. En realidad se vende solo. Se vende solo. Si, ahora me gusta. Entonces no se vende solo. Las frutas se montan solas. Una noche en Miami. Pero una noche tranquila en Miami. Porque en realidad. Estamos tranquilos. Hustle todo el día. Cada día. Como Flaco Doe decía. Todo el día. Todo el día. Genial. Soy podcast STEPÉ. No. No.